El Señor San Juan La fiesta va a empezar Señor San Juan Salgamos a bailar No eres de madera, no hablarás No eres de madera, no hablarás Señor San Juan La fiesta va a empezar Señor San Juan Salgamos a bailar No sé si tú podrías escuchar A un tipo que jamás te va a rezar Señor San Juan Ayúdame a buscar Señor San Juan Que ganas de pecar Cuando no quede nada por cantar El brujo por nosotros seguirá Señor San Juan La fiesta va a empezar Señor San Juan Salgamos a bailar Si el fuego con mis huesos voy a dar Quemarme la fuga de San Juan Señor San Juan La fiesta va a empezar Señor San Juan Salgamos a bailar No sé si tú podrías escuchar A un tipo que jamás te va a rezar Señor San Juan Ayúdame a buscar Señor San Juan Siento tu mano fría correr despacio Sobre mi piel Y tu pecho, mi pecho, tu desnuder Y algunos reproches que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas queriendo ver La promesa que ha roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Por caminar como un lado en seo Que tenía un barco La puerta abierta De par en par De par en par Que tenía penumbra Nuestro rincón en aquel salón Andros cubiertos y con garción Y con tus claras en el jarro Siento tu mano tía Que palma a palmo Besa mi piel Y tus brazos me enredan Hoy como ayer En este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto Que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado Se calma al sol Con tu mano grabada Junto al timón Sabes que te quería Y como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Por caminar como un robo en seo Y de mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía penumbra Nuestro rincón en aquel salón Con descubiertos y mi canción Y con tus flores En el jarro Quiero abrazarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que nuestra voz Y mi cuerpo en el tuyo Con continuación Y de mi hogar Con un rober Buscando a Dios Y tendré tu redazo Tu comprensión Y una casa pequeña Para los dos Tú sabes que te quiero Nuestro rincón en aquel salón Que pretende Que pretende Y que le esquiva Que se escapa Como el humo De puntilla Baila 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 La vio crecer Convertirse en mujer Desde pequeña Estudiando ballet Siempre soñando Con ser lo que eres Número uno Mientras que ir De tramo yista Siguiendo sus pies En la penumbra Sin dejarse ver Por bambalinas Asomándose Nunca pudieron Sospecharle Pues que entresienta Que está en la vejez Que a los cuarenta Ya no es tiempo de Lo que incomoda Son sus dieciséis Esa barrera Que existe y no ve Que hay un mal gesto Que le haga creer Que lo que siente No puede entender En sus palabras No existe doblez Pero hay miradas Que nunca interpreta bien Baila 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 Bailarina Él Siempre Es mirando Tras de una cortina Ese amor Secreto Que pretende Que le esquiva Que se escapa Como el humo De tu tía Baila 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 Él Siempre Es mirando Tras de una cortina Baila 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 Bailarina Baila 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 No ocurrió lo que puede pasar Que la ilusión como viene se va En una moto la viene a buscar Ya se ve marchada entre un río infernal Desesperado se quiso colgar Se atró una cuerda y saltó del telar Ella bailaba, le vio aterrizar Y fue a llevarle bambones al hospital Baila, 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 bailarina Siempre espiando tras de una cortina Ese amor secreto que pretende que les viva Que se escapa como el humo de tu tía Baila, 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 bailarina Él siempre espiando tras de una cortina Baila, 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 baila Baila, baila, bailarina Baila, bailarina Baila, bailarina Baila, bailarina Que ha quitado de encima mi querida Rosalén Con la última versión que ha hecho Yo se lo agradezco muchísimo Así vamos a estar toda la noche Esta es una canción de una etapa intermedia Del año 82 exactamente Bueno, la verdad es que Pocas cosas hay más hermosas De una luna llena Surgiendo del mar O emergiendo entre las nubes Esa maravillosa luna Cuentan que la gente Que ha nacido bajo el signo cáncer Se desvinen porque toda su existencia Sea para hacer agradable la vida a los demás Para hacerse la más cómoda ¿Están ustedes bien? Sí Miramos esa luna maravillosa Que por alguna razón que desconocemos Se aleja de nosotros cada año 38 milímetros Esa luna maravillosa Que parece no tener precio Pero sí lo tiene Porque un abogado chileno Llamado Genaro Vera La compró por 20.000 pesos de la época En 1959 No sabemos a quién se la compró Pero sí sabemos que está inscrita En el registro de la propiedad En la ciudad de Italka En el sur de Chile Tanto es así Que el presidente Nixo Cuando quiso mandar una nave no tripulada A la luna Le pidió permiso por escrito A Genaro Vera Y Genaro se lo dio Por una razón que no sabemos Que desconocemos Se aleja de todos nosotros Cada año 38 milímetros Como decía 38 milímetros De ustedes y de mí Llegará un día En que ni ustedes ni yo la veamos Cansado estoy De ladrarte luna Cansado estoy De mirarme en ti Si voy, si vengo Siempre me juzgan Decides siempre Por ti, por mí Suelta las riendas Por favor Que apenas puedo ser Quien soy Luna llega Invisibles Somos los hilos Que manejamos Luna llega Siempre envuelta En algo De lunática Tristeza No es que pretenda Soñarán oscuras Me acariciar Sin verla bien Pero disculpa Que tenga duda Si solamente Serás guay Suelta las riendas Por favor Y apenas puedo ser Quien soy Luna llega Invisibles Son los hilos Que manejan Luna llega Siempre envuelta En algo De lunática Tristeza De lunática De lunática De lunática De lunática De lunática De lunática hilos que maneja. Luna llega, siempre envuelta en un halo de hola tica, tristeza. Luna llega, invisibles son los hilos que maneja. Luna llega, siempre envuelta en un halo de hola tica, tristeza. Cuando yo estudiaba el bachiller, cuando los de mi generación estudiábamos el bachiller, el otro idioma que podías estudiar y no había opción era el francés. Así que eso hacía que estuviésemos muy cerca de las canciones, de la música francesa, de las películas, de, bueno, se editaban revistas de música francesas en España. Así que de una manera casi natural, la primera vez que yo perdí la cabeza, la cabeza por una mujer inalcanzable, fue por Virgilio Gardó. Siempre se ríe. Bueno, hay que conformarse con menos. Yo no sé cuántas veces vi una película de ella, ella era una mujer maravillosa, guapísima, ahora es una petarda, pesada. Pero entonces era, daba gusto verla. Como a todos cuando éramos jóvenes, quiero decir, me incluyo ahí también. Ella hizo una película que era Bapet se fue a la guerra. Y yo no sé cuántas veces la vi en el cine Esperanza de Mieres, en mi pueblo. Eso sí, siempre tenía la precaución de verla sentada al lado de Juanita, que estaba mucho más al alcance de mi mano y que era rotundamente guapa. ¿A dónde irán los besos? No fue cosa de un tirán, ni dos, ni tres. Tú como el tigre a su presa, ya corrales. Tú hueles a hierba porque sabes a selva. Porque alguien rompió el molde, no hay nada igual. Por qué hueles a tierra porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desfaz. Cuando nadie nos vea, sube al desfaz. El tiempo solo pasa en quien no te ve Quien duerme a tu costado pierde la fe De que otra vida exista que pueda ser Mejor que recorrerte al amanecer Y aunque las cosas vengan a contrapié Siempre metamos fuerza para crecer ¿Por qué hueles a hierba? ¿Por qué sabes hacerla? ¿Por qué a quien ronca el molde no hay nada igual? ¿Por qué hueles a tierra? ¿Por qué sabes la hebra? Cuando nadie nos vea, sube al desfaz Cuando nadie nos vea, sube al desfaz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hueles a la hierba? ¿Por qué sabes hacerla? ¿Por qué a quien ronca el molde no hay nada igual? ¿Por qué hueles a tierra? ¿Por qué sabes a hebra? Cuando nadie nos vea, sube al desfago En México y me dedicaba a hacer otras cosas, este tiempo Pero en este tiempo también otros amigos se han dedicado a otras cosas Por ejemplo, ya me falta uno completo, que es Padrito Milanés Y me falta... Y me va a soltar a partir del día 23 mi querido Juanito Pero ese va a pasar a recorrida, digamos A descansar Me he acordado porque una de las primeras canciones que yo grabé con Pablito fue esta Hay amor que despierta las piedras Hay de aquel que no te siento alrededor Hay amor que no sabes las puertas Hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Oh, tantas veces nos quitas la pena Como tantas es amargo tu sabor Hay amor del jardín hierba buena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Oh, hay amor que derriba fronteras Hay amor que despierta las piedras No es más imposible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Ser cada paso que das Si sabes o si entras Si tienes o si vas Si tienes o si entras 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 O si entras Si tienes o si entras las venas, como inventa las mareas o la flor, hay amor que nos tienes en vela, y a quien duerme se le para hasta el reloj, cuando llamas estoy, a la hora que tu digas lo, hay amor como polvo de estrellas, hay amor que rima frontera, y si fueras imposible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber que a la paso quedas, si sabes o si entras, si vienes o si vas, las narices enseñan, hay amor como inmenso es el mar, hay amor que derriba frontera, hay amor que despierta las piedras. Nada sale tan dulce como su boca, me transporta a una nube cuando me toca, la estela de su cuerpo te abre camino, como una antorcha, tempestades de salta, mientras escapa sobre su escoba, nada sabe tan dulce como su boca, tal solo alguna cosa que no se nombra, algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa, o la mirada espacio de arriba abajo y se van las toras. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver, colgarse con esa mujer, pisar por donde poner pie, que podría contar que no imaginé, mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiera volver, su boca, su boca. No. 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 Te regala alegría si no te sobra, tiene bien señalado su territorio como una loba, y adentro los amigos que le recuerdan que no estás sola. No soy un mero, no sé, es fácil como pueden ver, colgarse con esa mujer, pisar por donde poner pie, te podría contar que no imaginé, mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Suoca 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 Su Su Suoca 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 Su Suoca Su Suoca Su 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 una cosa sola. Bueno, pues como se me olvida siempre, después estoy pensando, coño, se me ha olvidado otra vez contar esto. Entonces se me olvidan dos líneas. Mira, la que dice mi padre, por cierto, era ferroviario, hijo de la guerra, vencido, humillado. Esa se me ha olvidado. Y otra vez. Lo que quería contar es que hay una intrahistoria ahí dentro de la canción. Habla de Delfina, que era la guardesa a la que cuidaba el paso a nivel delante de mi casa. Y esa mujer, bueno, pues nos avisaba para pasar cuando no venía el tren, esas cosas, ¿no? Y una madrugada se la llevó un tren por delante. Y hace muy poco, muy poco todavía me enteré por qué le había ocurrido eso a esa mujer, ¿no? Porque venía en una nota suelta en el periódico de aquel año, que era exactamente en 1953. Había intentado apartar un borracho porque venía el tren y, efectivamente, apartó el borracho, pero el tren la mató a ella. Esa es una historia, intrahistoria de Delfina. Bueno, efectivamente, con todos los santos, mi hermano y yo íbamos de la mano de mi padre al cementerio, a la fosa común del cementerio de Oviedo, donde estaba enterrado su padre. Él nos hacía colocar todos los años las flores en el mismo sitio, en un rinconcito, el lugar donde él podía soñar que estaba su padre enterrado, ¿no? Eso sí, está enterrado en una fosa con otros 1800 fusilados al amanecer como él. Al menos ha tenido la delicadeza de poner una placa a la entrada del cementerio donde están los nombres de los 1800 fusilados que hay ahí abajo. Me gusta saber de ti, oro que pudo haber sido y no fue, no fue amor de ti, no fue amor de ti, no fue amor de ti. No fue amor de tu vida, o mi cuantas migas al suelo dejabas caer. Me gusta saber de ti, como a ti sé que te gusta también. A veces ir por las ramas te da una distancia que cerca no puedes tener. Sabes, te sobra quién soy, vivo en el número diez, y aquella plaza escondida por la que tú pasas como sin querer. Me gusta saber de ti, juegas a que no me ves, pero cuando no me miras, pinto señales prohibidas para que a tu casa no sepas dónde. Me gusta saber de ti, y no le busques al gato tres pies, las cosas son más sencillas que dan las cenizas de lo que pudo haber sido y no fue. Me gusta saber de ti, y no le busques al gato tres pies, y no le busques al gato tres pies. Me gusta saber de ti, y no le busques al gato tres pies, y no le busques al gato tres pies, y no le busques al gato tres pies. Me gusta saber de ti, y no le busques al gato tres pies, y no le busques al gato tres pies. Y la verdad es que ahora, cuando las canto, a vosotros también os gustan, me reconforta muchísimo. Bueno, yo tengo una hija que cuando todavía iba al colegio, Marina, un día llegó a casa, yo estaba componiendo, y me dijo, dice, oye, ¿tú me has escrito una canción alguna vez a mí? Digo, sí, bonita, yo te he escrito una canción, se titula Niña de agua, y la canta tu madre, en el disco de La cuerda de Alcada. Dice, ah, bueno, pero eso, hace muchísimos años, yo era muy chiquitita, digo, sí, era muy chiquitita, tenías dos años. Dice, no, digo, si me has escrito alguna canción más actual. Digo, pues no, bonita, no te he escrito nada más actual. Dice, ah, pues Jorge, me está escribiendo una. Y yo me puse muy intenso. Y cuando salió por la puerta le escribí esta otra, que la verdad es que cuando la escuchó le gustó mucho. Y lloró, lloró, porque ella es muy exagerada con su madre. Me gustaba tanto que la enjabonara, si tenía miedo siempre me llamaba. Me contaba cuentos para ir a la cama, cuando la comía ella se dejaba. Aprendimos juntos el abecedario, y no se soltaba nunca de mi mano. De la escuela a casa, íbamos despacio, mientras ella hablaba con lengua de trapón. Cada nuevo bajo el sol, no hay ninguna novela, que los hijos y gozo, igual llegan que se van. No es que a aquella casa le faltara nada, antes que naciera ya soñé su cara. Trajo la alegría que da el agua clara, la que el sol regala todas las mañanas. Le gustaba tanto cuando la besaba, y ahora cada uno que ella me regala, como si de la alma se los arrancara, aunque para otros se los reservara. Aprendimos juntos en la iglesia, porque al sol siempre va a ir a la iglesia, como si de los lejos y de losilstones. Se lo vuelvo a ir a la iglesia, porque el sol regala, mas en la iglesia y de la iglesia, no me dejan que se los buscan. Música Con las inyecciones se desencajaban y pedían gritos que la anestesiaran Igual que su madre, una exagerada, rían más que nadie y lloraban por nada Nada nuevo bajo el sol, no hay ninguna novela Que los hijos hijos son, por tierra que sea Nada nuevo bajo el sol, no hay ninguna novela Que los hijos hijos son, igual que al que sea Así era desagerada, cuando les poníamos unas inyecciones porque le faltaba hierro y eran muy jodidas, muy dolorosas Pedía que la anestesiaran Bueno, a mi nunca se me hubiese ocurrido escribir una canción tan dura como esta que ahora voy a cantaros Yo he escrito muchas canciones, pero no tengo imaginación para pensar en una madre Que compra una dosis pura de heroína para regalársela a su hijo y darle muerte Porque no puede soportar por más tiempo su dolor Esa historia tuve que leerla en un periódico italiano en el año 86 Para desencadenarme una canción que seguramente es de las canciones más duras que he escrito La madre Nada que ver con la común historia Nadie me quiere Todas esas cosas Ella fregaba su hermosa Ella fregaba su hermosa Nunca se compró ropa Por darle un buen colegio Multiplicó las obras ¿Cuál sería de instante Quién enseñó estas cosas? Cuando probó la muerte Y amaneció entre sombras ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Que no me sofran ¿Qué te puedo dar? Que no te voy a dar Que no vean tus ojos Reflejos de cristal ¿Qué te puedo dar? Que no es así Que no me sofran ¿Qué te puedo dar? Que no me sofran ¿Qué te puedo dar? Quiso ayudarle sin saber ni cómo, y aunque no pudo, fue vendiendo todo. Pero todo era poco para un saco sin fondo, un golpe a una farmacia, algún pequeño robo. Ya de vuelta en la casa del hospital sabía que más pronto que tarde la herida se abriría. Quiso ayudarle sin saber ni cómo, y aunque no pudo, fue vendiendo un mal. ¡Qué me fue ahora! Por la prudencia que da la locura, buscó los tantos, aclaró sus dudas. Con un último esfuerzo le compró la más pura, y al mirarle a los ojos se le borró entre bruma. El creyó que soñaba en el fugacismo, el que acabó su tiempo, abrazaba la madre. Que te vuelva, que no me suena. 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 Que no me suena. Que te vuelva, que no me suena. Oh, te voy. Que no me suena. Y amor. Y amor. Que, no me suena. No me suena. Ni amor. ¡Gracias! 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 Había superado un cáncer y no sabía muy bien a quem darle las gracias, aunque eso sí, al médico que la había operado, ya le había mandado una cesta con embutidos en la matanza. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una empinada cuesta para llegar a la ermita y las campanas replican los romeros, van a misa. Y el pastor con su nebaño, con su cirrón y las vacas, quiere ser luz o campana y despertará a su amada. Y la gente por el lado no dejará de bailar mientras se escucha la gaita, voy a ser en el lagar. Mientras se escucha la gaita, voy a ser en el lagar. Mientras se escucha la gaita, voy a ser en el lagar. Mientras se escucha la gaita, voy a ser en el lagar. A Bastiadín, ¿qué vais cantando? Decirle a ella que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella que me pesan los misamores y la grandeza de los montes, ríos y valles de la mi tierra. Y si voy por el carne he de comprarle una cuerda muy corta para tus padres pa' que te amarren fuerte pa' que te amarren que tus padres no quieren verte que bailes. A Bastiadín, ¿qué vais cantando? Decirle a ella que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella que me acuerdo de aquellos mozos que hay en la mina porque solo perla por ellos la misantina y si voy por el carne y si voy por el carne he de comprarle una cuerda muy corta para tus padres pa' que te amarren fuerte pa' que te amarren que tus padres no quieren verte que bailes. Pa' que te amarren fuerte pa' que te amarren que tus padres no quieren verte que bailes. que no quieren que nos casemos porque yo no tengo nada que no quiere que nos casemos porque yo no tengo nada ella estudia con las monjas y no para de llorar no me llores más carnina que esto pronto pasará la mayor es más carnina que esto pronto pasará señor cura yo la quiero y con eso tierrazo a casanos en mi quiero reír con su padre no a casanos que no quiero reír con su padre no a las seis estoy mañana en la ermita de los dos que no hay nadie que les paga lo que está hecho ante Dios que no hay nadie que les paga lo que está hecho ante Dios todas estas canciones ya las escribí viviendo en Madrid y recuerdo perfectamente un instante en que leí un reportaje sobre la guerra de Terná en 1967 lo escribía en una revista que ya no existe que se llamaba Zeta Ilustrada lo escribía una periodista italiana de estupencia se llamaba Oriana Falazzi se había empoderado con el ejército americano en Vietnam y había pasado varias jornadas con ellos y contaba la historia de un soldado que había dormido la noche anterior un soldado americano dándose calor con un compañero recién muerto y él lloraba gemía y decía que no sé porque no sabía porque estaba a 14.000 kilómetros de su casa pegando tiros a una gente contra los que no tenía nada y se preguntaba una y otra vez ¿por qué lucho yo? ¿por qué lucho yo? ¿por qué lucho yo? Vivo en mi pueblo pequeño la fe, la alegría la paz, el hogar hay una niña morena que tras el tabaco me llena de paz hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar y aquel arroyo tan claro que riera los campos que son nuestro pan era la tarde en suspiro y aquellos soldados llegaron acá quietos los niños y viejos la gente más joven tendrá que luchar tiembla el fusil en mi mano cerrando los ojos disparo al azar va la perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz ¿por qué lucho yo? si en mi corta vida existe el rencor ¿por qué lucho yo? que vivo la vida con fe, con amor Juan Juan ¿teves de callar? esto es un haber no lo has de olvidar Juan trata de olvidar aquella muchacha la paz del hogar llegan los años de cárcel yo soy un cobarde no quiero matar dicen que nuestros soldados ganaron la guerra renace la paz vuelvo a mi pueblo pequeño la gente sonríe y murmura al pasar mira que el joven cobarde revuelve la espalda en vez de luchar dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más vivo aquí arriba en el monte soñando que un día pueda regresar cuando yo escribí esta canción era muy joven y yo estaba convencido que había hecho una canción pacifista pero cuando la escuchó el gobernador militar de Canarias el señor Héctor Vázquez dijo que no que era una canción antimilitar yo había enviado la canción a un festival que entonces había muchos festivales en muchos lugares de España de canciones inéditas y había mandado esta canción tan insólita a un festival de la canción y la verdad es que fue la primera vez en mi vida que me sentí reconocido querido en un escenario aplaudido ya sé que ustedes aplauden siempre aunque lo hagan mal los artistas yo también les aplaudo pero aquella gente yo veía que me aplaudía de verdad y que les parecía bien lo que hacían y bueno llegó la hora de la votación y ganó el cobarde y el gobernador militar que estaba muy interesado en la cosa dijo que no que no podía ganar esa canción que tenían que romper las actas y tenían que votar otra vez yo todo esto lo sé porque tenía dos topos en el jurado eran el Cidio Alonso de los abandeños que aún vive ahí está rozagante y Comedina que era el presidente del jurado que ha muerto hace poco efectivamente volvieron a votar otra vez el jurado y ganó pues por lógica la que tenían que ganar en un festival turístico en el puerto de la cruz en Tenerife qué canción qué coño de canción para ganar pues una que decía Tenerife tiene seguro del sol seguro del sol seguro del sol Tenerife seguro del sol seguro del sol seguro del sol Tenerife y así hasta el infinito bueno yo quedé el cuarto el cuarto porque las tres primeras las televisaban para la península y así pues ya no me daba ni bola por ningún sitio es una canción y es muy curioso muy curioso bueno en aquella época pasaban unas cosas que no os podíais creer claro esta canción tan naís tan ingenua pues la canción era como un artefacto explosivo yo recuerdo a Pilar Miló que tenía en aquel momento un programa en medio día en televisión de dos a dos y media en un magazine y tal y yo estaba en la mili y me dice ven ven y la cantas y la cantaba Pilar joder no te metas en Dios que esto es un artefacto que no venga ven y la cantas efectivamente fui y la canté y la suspendieron un mes de prensa bueno conocí canciones en aquella época que no sonaban en la radio por supuesto tampoco en la televisión me regalaron un disco de vinilo de argentino de canciones de mina argentinas en una provincia se llama La Rioja donde hay minas de plantas y ahí escuché hablar por primera vez de la mina y de las relaciones laborales entre patronos y trabajadores de una manera tan brutal como nunca la había escuchado antes y se me ocurrió escribir una canción que siempre ha sido lo menos merecido una canción en la planta catorce en el pozo minero y la tarde amarilla tres hombres no volvieron hay sideras lamentos acampasados salles a la boca del pozo dos mujeres del mundo anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio es el tercero a la cierra la luna clara se refleja en las sortijas el patrón recién llegado con sombra la verdad y su aburrido gesto él ha sido el primero vendrán gobernadores alcaldes ingenieros tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo no sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos a las doce el patrón mirará su reloj los otros ya se fueron y en punto y aparte esbozarán fastidio mientras piensa pero donde está esto ha llegado por grego de bomberos y a la una menos fiel verá la noche el primer muerto sentados en el suelo los mineros se hacen cruces y reviegan de Dios quien diría la espiada de sorpresa la tragedia repetida a veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes aprentados y el patrón con sombrero tiene dos policías desazulado no hay cuidado tres horas lentas pasan y a la duda las linternas asustadas el cura con los ojos arrasados al segundo levoniendo sobre el pecho las manos y un chaval de quince años mientras llora impotente se abraza contra un lado y el chofer del patrón con su gorra de plato se siente desplazado es un hombre prudente bien tomado el rocío acalado hasta los huesos cuando sale el tercero le recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros mientras se abrazan santos y uno de ellos el más fiel por no irse al patrón llora en el suelo voy a cantaros otra canción desgraciada es una canción del año 97 y como os decía antes son de esas canciones que uno hace con muchísimo cariño y piensa que ha hecho algo por fin ha hecho algo que merezca la pena y cuando vosotros la recibís os importa un pijo nada se pierde ahí en el disco se queda sumida la profundidad del disco y desaparece para siempre por eso la quiero rescatar ahora y cantaros la hago yo creo que os va a gustar casi con toda seguridad se titula canción pequeña cuando te pones máscara en la memoria vas escogiendo haber pasado aquellas cosas que te apuntaron que te afirman que te enroca que te protege de algunas sombras yo tan esclavo como el ave de la boca yo tan atado como el niño a su pelota tan desarmado como el rey sin su corona como una barca sobre las bolas sin ti me faltaría el alza de tu sin ti consigo hacerme tan pequeño que si alguien hace así desaparezco como un globo de más que se va al cielo no sé muy bien si soy el hilo o la cometa no sé si soy el corazón o la cabeza nunca sabe si soy el alma o la materia si soy el palo si soy la vela entre los dos nos inventamos lo imperfecto con la apariencia de hacer siempre lo correcto que sabe nadie lo que nos pasa por dentro a quien le importa si yo te quiero sin ti me faltaría el alfabeto sin ti consigo hacerme tan pequeño que si alguien hace así desaparezco como un globo de más que se va al cielo de más Música Música Siento consigo hacerme tan pequeño Que si alguien hacía así desaparezco Como un globo de atrás que se va al cielo En Asturias hay un clima... Bueno, la verdad es que como está cambiando en todos los sitios Allí la gente dice que cada vez llueve menos Que cada vez se alarga más el verano Se comprime el otoño y ya prácticamente no existe Pasamos al invierno Bueno, como en todos los sitios Más que allí están acostumbrados a que llueva mucho Y antiguamente lluevía mucho y no había sálvame de lujo Entonces se ponían alrededor de la chimenea Las arcastañas, en fin, las cosas que se hacían entonces De noche cuando no había televisión Y la mitología asturiana es amplísima Hay bichos para todo tipo de circunstancias Tenemos una especie de duende que se llama el trasgo Que es el que está en la cuadra Y cuando el ganado está muy inquieto Siempre dicen las familias y dicen Mira, ya está el trasgo ahí en la cuadra O está el nubero que mueve las nubes A toda la hostia de un lado a otro Pero hay un personaje que es el más brillante de todos Pues que es el más estrafalario Dicen que es una serpiente con hadas Y con escamas de pez Y curiosamente, casi todos los veranos Hay alguien que lo ve Eso sí, está volviendo muy tarde a casa Y un poco perjudicado Pero lo ve Esta es la lanza del cuerebre Dicen que el cuerebre tiene las camas de un pez Que viene dentro del río y que nadie lo ve La última vez que lo vieron Andando en el pueblo en disfra de Gaitero Iba a cargar los espejos Que cuando te miras lo grande es pequeño Dicen que el cuerebre tiene las camas de un pez Y así las llamas del cuerebre son travestí Pero él repite a la gente Me hicieron así Puedo nadar como un perro Nadar como un pez O nadar como un cuero Puedo nadar los caminos Calzando madreñas Tras de las mujeres Y las lenguas que vuelan a su travestí Dicen que el cuerebre tiene la piel del revés Y así las llamas del cuerebre son travestí Y así las llamas del cuerebre son travestí Retestando los pies Con un señor colorado Candida pagado Que asusta a los nenos Pero se acercan a él Y los más enter Samillos Bellizcan sus huevos Y también pelebrecita Sus tramas de un pez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escribí una canción para que Ana la cantase, se titulaba España camisa blanca de mi esperanza y era una canción que es muy curioso porque yo en el disco le dedicaba la canción a Blas de Otero, que es un poeta, era un poeta ya muerto, que me encanta, que me parece un genio directamente. Y la gente dio por sentado que ese poema era de Blas de Otero. Y así ha pasado el tiempo y bueno, de vez en cuando se aclara y dicen, no, no, que es de Víctor, que no es de Blas de Otero. Pero lo más curioso fue hace unos años la viuda Sabina de la Cruz, la viuda de Blas, me llamó un día por teléfono y dice, mira Víctor, estoy a punto de publicar las poesías completas de Blas y estoy buscando el pueblo a todos los sitios y no lo he puesto. Los papeles de él. Digo, no, es que no lo puedes contar porque es mía, no sabía. Ah, bueno, bueno, qué peso me quitas de encima. Para mí, el mayor de lo que me han hecho en mi vida es que esa canción pueda parecerse un poema de Blas de Otero, sinceramente. Bueno, han pasado, han pasado dos años y yo he cantado, yo creo, en todos los sitios de este país. Me estaba acordando antes cantando esas primeras canciones de la prehistoria cuando yo venía al Parador del Fogo, en Fallas, a cantarlas y tal, ¿no? Bueno, ya me he perdido. No, que iba a decir que había cantado en todos los sitios de este país con toda seguridad. Puedo poner un dedo en el mapa y ahí donde caiga he cantado y si no en el pueblo de al lado, con toda seguridad. Por eso nos conozco muy bien, nos conozco muy bien en este país, sé cómo somos y por eso sé que no hay absolutamente nadie que sea superior a su vecino, que no hay una autonomía que sea superior a la otra, que no hay una autonomía tan distinta como pueden pretender algunos, que todos somos iguales. Es cierto que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero todos somos igual de tontos y de listos, de gilipollas y de brillantes. Todos somos iguales. Por eso he querido escribir una canción ahora, que habla de estos tiempos que son realmente extraños, ¿no? Donde hay gente que, bueno, quiere hacer cosas unilateralmente, cosas que se les pasa por la cabeza, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero como yo siento que este país es lo que es, porque estamos juntos todos, estamos en un proyecto más o menos común, no entiendo cómo alguien pueda pretender hacer una raya y poner una frontera nueva. Esta canción se titula Ivoce. Digo, parece encalada, al fondo hay un mar de olivos, digo la alambra y las ramblas, se oye al fondo una guitarra, casi nada está en su sitio, dijo España. Digo que no sobra el agua, pero si dobro este mapa, vemos que el desierto avanza, sin que nadie intente nada, nos ajustan los precipicios, digo España. Digo España, que bien suena esa palabra, no la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España, como piso en estas alas, lo que odio y que padezco, digo Tárfrica. Digo España, como piso en estas alas, lo que odio y que piso en esta alas, lo que odio y que piso en esta alas, lo que odio y que piso en esta alas. Digo Patria y esta mía, como las nubes que pasan, el cielo de Andalucía, desde Cantabria a Navarra, desde Extremadura a Canarias, digo España. Esta tierra está cruzada, por astubes, por vascones, catalanes y andaluzes, aragoneses, navarros, gallegos y valencianos. Digo España, digo España, que bien suena esa palabra, no la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España, como piso en estas alas, lo que odio y que padezco, digo Patria. Niego que no haya salida, quien decide las batallas, quien nos regala las armas, borremos todas las lindes, que dividen y separan. Digo España, digo España, que bien suena esa palabra, no la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España, como pesa en estas alas, lo que odio y que padezco, digo Patria. Seguramente la canción que más alegría me ha dado en tantos años de música ha sido una que escribí cuando tuve noticia de una residencia en la provincia de Córdoba, en Cabra, una residencia muy especial, que no era la propia, donde convivían, estoy hablando de 1978, convivían discapacitados de ambos sexos. Ahí dentro fabricaban muebles, fabricaban forjas, financiaban parte de sus vidas y lógicamente se enamoraban también. Y había una imagen que fue la que me impactó, que cuando acababan su trabajo, Mariluz y Antonio se agarraban de la mano y paseaban por el jardín. Ellos quisieron casarse y el arzobispo de Córdoba se lo prohibió y el cura del pueblo los casó contra la voluntad del arzobispo. Y tutelados por la residencia han tenido tres hijos, dos de ellos universitarios y el otro mecánico. Y esta es una de esas historias que te reconcilia con la vida porque sale bien, solo pienso en ti. Ella fue a nacer en una fria sala de hospital. Cuando vio a la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los veintiséis, solo pienso en ti. El nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los treinta y tres, solo pienso en ti, solo pienso en ti. En ti, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín. En ti, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, solo pienso en ti. En ti, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, solo pienso en ti. En el comer, les sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. En ti, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, no puede haber nadie en este mundo tan feliz. En ti, no puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve como el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve como el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y ahora, mirando por nuestro profesor, cuando ha avanzado la visibilidad de la discapacidad Cuando la canción se editó en el año 78, se hablaba de dos chicos con problemas Nunca, en ningún momento se hablaba de discapacidad En todos estos años, con el esfuerzo inmenso de las familias, de asociaciones, de discapacitados Han conseguido darles visibilidad, ponerles en el mapa En algunos casos, encontrarles trabajo o que tengan una vida digna Ellos han hecho todo el esfuerzo Yo soy nuestro amigo ¡Gracias! ¡Gracias! Sienta en el quicio de la puerta El piso ha apagado entre los caminos Con la boina calada y en la mano La vara nerviosa de avellano Que recuerda su frente limpia y clara Quizá la primavera deshojada El olor de la pólvora mojada Fue el sabor del carbón Mientras picaba, el abuelo fue picado Allá en la vida Y arrancando negro carbón Se ha sentado de la puerta en la escalera Al esperar el tibio sol de madrugada La mirada, la bala en la montaña Es su amiga más fiel Nunca me engaña Temblorosa, lo amado Juan Boncillo Remuscando el tabaco y su librito Y al final, como siempre murmurando Que María le esconde su tabaco El abuelo fue picado El abuelo fue picado Allá en la vida Y arrancando el abuelo fue picado El abuelo fue picado Quemó su vida Y arrancando el abuelo fue picado Muchas gracias. Mi abuelo era muy guapo. Se murió poco tiempo después, cuando la canción empezaba a sonar en la radio, y él nunca me dijo que la había escuchado, pero yo creo que sí la escuchó, porque un día, así entre paño y bola, me dijo, y dice, oye, ¿y tú por qué tienes que andar contando por ahí que la abuela nos convirtaba? Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad, como fuego abrazador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el calor, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y el chandar. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad, es un buen proyecto para el mal. ¡Suscríbete al canal! Cuando el rastro de mi alma en cada beso es un gilor de piel, soy un corazón terminoso. Aunque soy un pobre diablo, se dos son tres cosas, nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar tu fidelidad. Sé quiénes son amigos de verdad, sé bien dónde están, nunca piden nada y siempre da. Lejos sangre en el papel, y todo lo que escriba ya siquiera te refería, si no fuera todo en ti. A pesar de todo, tú me haces venir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma en cada beso es un gilor de piel. Soy un corazón terminoso. 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 Yo soy un corazón terminoso. Yo fui porque has dormido hoy, pero como no solamente eso, yo solo se que yo soy sin un corazón. Legal. Y negra, de mi negra vez Yo soy un hombre de escuas Polvo solo, fatiga y hambre Hambre de pan y horizonte Hambre Bajo la piel resecada Ríos sólidos de sangre Y el corazón asfixiado Sin venga para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos Ciegos de tanto mirarte Sin verdias durias del alma Hija de mi misma madre Dos veces dos has tenido Ocasión a jugar La vida en una partida Y las dos te la jugaste Quien derriba el escano De Asturias ya sin ramaje Vesto seco clavado Con su raíz entrañable Que corre por toda España Crispándonos de coraje Mirad Obreros del mundo Su silueta recortarse Contra ese ciebre impasible Egrutical Inquebrantable Firme Firme Sobre roca Firme Firme Perita Vivo A su carne Tres Millones Millones de puños Grita Su cólera Por los aires Millones de corazones Volver Volver Contra tus cánceres Preparar Tu santo último Libida muerte cobarde Preparar tu último salto Que Asturias está guardándote En mitad de la tierra H Still Higna Higna ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 disparamos. Y María también lo escuchó como los demás, pero ella se despegó del resto y fue caminando hacia ellos. Y cuando ella estaba muy cerca, uno de los guardias fuera de sí le dijo, alto disparo. Ella siguió, siguió, llegó hasta los chavales, sacó un pañuelo del bolsillo, les limpió la sangre de la cara, les cerró los ojos, se venía vuelta y bajó para la ribón. Con esta historia que me contaron tantas veces, empecé a escribir la historia de María Coraje. Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de miedo. Tiene un vestido negro y de madera, negros descendientes. Quince hijos parió, su duro cuerpo y trece amamantó del mismo pecho. Tres se llevó la guerra, junto a la sierra, se los perdiaron. Se los llevó la patria, con un aire triunfante, cantó el correo. Cinco días estuvo, sin ver al cielo, su condena fue siempre. Siempre el silencio, tuvo mi hijo minero y una tarde sangrienta. Envuelto en sangre y lodo, se lo trajeron. Con el paso tranquilo, subió al camino del pozo negro. Y al llegar al portón, extravió la mirada y escupió al suelo. Con el sello fruncido, bajó para el pueblo y pasó quince días, sin ver al cielo. Se le endulza los ojos, cuando recuerda su primer beso. Cuando estrenó vestido, cuando estrenó vestido, para el bautizo del primer nieto. Y del viaje de nubes, y de su miedo al entrar en la joda, junto a su dueño. Él se cansó en la tarde de estar despierto, cuando estrenaba al campo su manto nuevo. Tiene un hijo poeta, un carpintero y tres en México, otros dos en la mina, uno que es braille y el más pequeño. Que siempre fue muy guapo, luz tan perfecto, hoy es una flor tierna, de invernadero. Ella a todos cobija bajo su manto. Y recuerda sus nombres y el cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.